Amigo estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia. Uno de los productos de aseo personal por excelencia es el desodorante. Y sin embargo, muy pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre las implicaciones de su uso en nuestro organismo. Por ello, hoy en Estilocracia, te presentamos tres formas de hacer y utilizar desodorantes naturales para cuidar de la salud de tu piel y evitar los químicos. 1. Desodorante natural con aceite de coco. El desodorante natural con aceite de coco es bueno para las pieles que tienden a ser un poco más secas y sensibles. Para hacer este desodorante, debes mezclar una cucharada de aceite de coco, una cucharada de crema de karité, una y media cucharadas de cera de abeja, cinco gotas de vitamina E y cuatro gotas del aceite esencial que más te guste. Una vez formada la pasta consistente, debes vaciarla en un molde de barra de desodorante y ponerla a congelar. 2. Desodorante de lavanda y vinagre. El vinagre es excelente para desinfectar y eliminar olores. Así que para garantizar la limpieza de tus axilas, este ingrediente es indispensable. Para realizar este desodorante, necesitas mezclar un ramo de hojas de lavanda, media taza de vinagre de manzana, un vaso con agua y cuatro gotas de esencia de lavanda. Poner la mezcla en un recipiente de vidrio y dejar reposar en el refrigerador por 10 días. Una vez finalizado este tiempo, se debe agregar un vaso de agua y utilizarlo como una loción en las axilas. 3. Desodorante de bicarbonato de sodio y romero. Al igual que el vinagre, el bicarbonato de sodio elimina olores y ayuda a mantener la higiene y neutralizar el pH de las axilas. Para realizar este desodorante, necesitas mezclar 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de aceite de coco y 6 gotas de aceite de romero. Una vez mezclados todos los ingredientes, se debe poner en un contenedor de vidrio y aplicarse con los dedos en las axilas. Amigo estilócrata, esperamos estos desodorantes naturales sean la respuesta a inquietudes de un nuevo estilo de vida y cuidado personal. Ahora la tendencia ecológica ha entrado con más fuerza y no nos podemos quedar atrás. Dinos qué piensas y coméntanos tu experiencia al hacer y utilizar estos desodorantes. No olvides darle like. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. 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 ¡Gracias!